Alicia, tú eres una mujer valiente, inteligente, linda. ¿Podrías dejar de ser tan perfecta, por favor? Ay, Richie, no seas tonto. Te lo digo de verdad. No sabes cuánto te he extrañado. Richie, no hagas eso, por favor. Lo siento, Alicia. Siento haberte incomodado, molestado. Lo que pasa es que tenerte tan cerca... Me emocioné. Perdón, me emocioné y... Confundí las cosas. Yo también te he extrañado. ¿En serio? Sí. Me alegra muchísimo verte. Pero por favor, no te confundas. No, no, no digas eso, Alicia. Nosotros nos queremos. Sí. Yo te quiero. Pero eso no significa que... ¿Ya ves? Pero no quiero nada con nadie. Y mucho menos ahora que lo único que me importa es recuperarme. Alicia. Yo quiero cuidarte. Quiero ayudarte a que estés bien. No quiero nada más. Nada más. Pero por favor, no me apartes de ti. No te voy a apartar. Yo también quisiera que estés conmigo. Pero déjame estar. Pero mírame, Richie. Estoy en una silla de ruedas. Ni siquiera sé cuándo voy a volver a caminar. Y no quiero que te ilusiones con la idea de que vamos a estar juntos. Alicia. Richie, vete, por favor. No. Alicia. Claro que vas a volver a caminar. No puedes rendirte tan fácilmente. No puedes rendirte sobre nosotros. Yo quiero verte feliz. No puedo hacerlo. Al menos no así. Déjame ayudarte. Yo puedo hacerte feliz. O sea, digo, en el... En el buen sentido de la palabra, no en el malcriado. O sea, sí, 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 en el bueno. En el bueno. Lo que trato de decir es que yo puedo hacerte feliz. De corazón te lo digo. Eso. La gente no pierde el tiempo, ¿ah? Tranquilos, sigan, sigan, que yo ni los veo. Así que los encontré con las manos en la masa. ¿Qué hablas, Julia? Nada que ver. Richie ya se va. ¿Qué? ¿Por qué tan rápido? Oye, Lucy me contó que hice una salsa buenaza. Ya la probé, ¿ah? ¿Quién diría que tenías buenos gustos? Claro, que tengo buenos gustos. Me gusta tu hermana. Richie. ¿Qué es eso? Julia. 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 Ya. Cuando estoy contigo todo es distinto. Tú haces que el sol brille para mí, para mí. Paso todo el día pensando en ti. A tu lado la vida tiene otro color. Eres tú mi corazón. Y ahora que no estás aquí, tú mi corazón. Yo quiero estar contigo para siempre. Eres tú mi corazón. ¿Qué más puedo pedir? Eres tú mi corazón. No digas nada más. Solo que no estás aquí, tú mi corazón. Ya, ya, Julia, basta. Y mira cómo abrían tus ojos. Richie te hace bien. Ya ves, Alicia. Te hago bien. Quinto. ¿Cuánto estoy con? Richie. Richie. Quinto. Woooo. ¿Los hay veces? Eso. ¿No? ¿Los hay veces? Amén.